el turno de mi sobrino su matrimonio muchas bendiciones hoy para el mundo con quien? con Magic Sound el tiempo mami tú dime si esta noche puedo estar conmigo yo quiero besarte decirte cositas algo y si algún día te piden que digas todo lo que sientes que piensas hacer seré sincero sabrán que te quiero y que eres mi vida ay mujer me pregunto la que te revijas mi vida que no besame 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 bueno hoy le toco el turno a mi sobrino bello Bueno, una noche, bueno, muy especial, espectacular Todo te está alistando, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, hoy amanecemos, esta noche amanecemos Amanecemos parrandeando Bueno, muchas bendiciones Gracias Gracias